¡Suscríbete al canal! 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 Paso por ver 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 Quieren verlo otra vez Forma rara de ser Aparente inconsciente Algo imprudente No es ley No lo ves Nadie muerde ese pez Nadie cuida al revés Tiempos, edad y su destino Tiempos que vienen a volver Son seis No, 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 no No los ves No se dejan vencer No se dejan vencer Que alguien frena ese tren Tiempos de edad Y su destino Tiempos que vienen a volver Tiempos que vienen a volver Tiempos que vienen a volver Y su destino Tiempos que vienen a volver A mon ver, a mon ver A mon ver, d'imposible A mon ver, d'imposible Vuelan por la sangre Ideas que me hacen bien No las ves sin ver Sígueme Tengo arte Sé que está mal No tan normal presentarme Deche en mi Y así es soñé Escúchenme Sígueme Sígueme Soñé Que eras mi bandín Y juntos hicimos Lo progresivo Y dropeado en red Deche en mi Deche en mi Escúchenme Escúchenme Y ya es No te voy a dar No te voy a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Escúcheme en el aire! ¡Suéltame, fantasma! ¡Suscríbete al canal!